Bueno, vamos a empezar de nuevo ¿Cómo están gente de YouTube? Hoy estamos grabando un nuevo episodio Bueno, el primer episodio de los náufragos que hemos parado en una isla Hicimos un hoyo para sobrevivir Estamos con el amigo Hugo aquí Hola Ah, llegó justo, todo calculado aquí ya Amigo Hugo, ¿cómo has estado en este día? Bien, toma, ahí tenéis mis acerciones ¿Para qué? Si tengo pura tierra, rompela y guárdatela No, si yo tengo palos Es que ya había picado un arroz cuando veníamos Ah, ya Bueno, vamos a estar parados varios días Harto tiempo Y estar esperando aquí Para poder salir al exterior Y regresar que hay allá afuera Bueno, Hugo, cuéntanos de tu vida ¿Qué va a contar? No sé, ¿qué hay hecho este día? Eh, fui al puesto de video video y conseguí mi clavijero para mi guitarra Por favor, amigo Hugo, Iván ¿Tu clavijero? ¿Se te rompió? Eh, va Eh, sí, yo conseguí un clavijero y... No, yo ya me compré lo que lo dijeron para la guitarra Hace tiempo Eh, yo me llevé la mesa de crafteo Ah, igual que la letra Ah, ella Poner la mesa un poco para hacerme una pala Para sacar la... Para la tierra Piedra, 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 piedra Eh, ¿qué querías tú? Eh, si podías hacerme una picota ¿De qué? ¿De piedra? Sí, ahí tenés dos de piedra Alcanzar el juego, esto va dos picotas Oh, oh, toco alza Eh, bueno, mi hermana está jugando Play 3, pero... Me entretengo viéndola Bueno, eh... ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a intentar encontrar este día? Ovejas Para hacer una cama, ya Eh... Bueno, eh... ¿Qué vamos a hacer? Ya Encontrar ovejas Hacernos una casa Bien decente, sí Madera No así con tierra, madera Por tratar que sea decente Porque... Tratar de que sea decente En verdad Uh, es que menos mal que no me puse a picar justo abajo, me hace caer en la cabeza Ya Eh... ¿Qué rey? Ya se hace el de día, salgamos Son machos ya Eh... Hugo, vamos Ya se hace el de día Ah, no importa el Gerson Después se conectará Va a venir más atrasado que no sé qué cosa Y va a empezar a boxearnos cosas Mira Mira, un barquito Mi barquito Lo podríamos romper para sacar madera Mi barquito Tienes razón, rompenlo Cuida, hay un esqueleto Sí, por eso voy debajo del agua Crítico Uh, pedazo crítico Pedazo crítico Saltaste Espérate que lo... Viejo, te están... Hugo, no mueras Hugo, no mueras Ya morí, 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 morí Viste, morí Gacha, ¿dónde estoy? Sé que... Mándame tu peda Ah, no, yo te mando Corre, César Yo sé que tú puedes Corre Corre Rin, rin, raja, rin, rin ¿Qué, tío? Eh, ok Oh, laja, por favor, laja ¿Qué cosa? Eh, ¿qué cosa? No tenés nada ¿O sí tenés? Oh, verdad, las cuestiones ¿Tiene esta la mesa? No, no tiene la mesa. ¿Qué hago? Asesiname de nuevo. Asesiname, asesiname. Asesiname, asesiname. Pégame. Más fuerte. Más duro. Muy bien. ¿Por qué moriste? ¿Por qué te gusta morir? ¿Qué? Pero poco. Ya lo vi, ese esqueleto. Igual la hago. No me muero, no me muero. No, no. No me muero. Bueno, este es el respawn que tenemos. Que hicimos así como a la corta. Después vamos a subir un video. Sin audio, si. Para conocer por lo menos el server. Y... Nada. Hay carbón ahí. Hay carbón ahí. Ya llegué. De whisky. Whisky. Aló. Dime. Ah, ahí llegué. Ya. Agarraste mis cosas. No, estoy debajo del agua. Todavía. Me ayudáis a sacarla. ¿Dónde estabas? Allá, verdad. Obvio, todo el rato. Gente, te voy a agarrar algunas cosas, pero no pude. Ahora vamos, man. Ahora el agua. Buen trabajo. Ahora, el agua. Ya llegué. No. 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 Recoge todo Hugo, sube a la superficie y yo voy a ir por los demás, te va a matar. Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí. ¡No! ¡Oh! En el mismo estado. Yo la hago, yo la hago Hugo, yo la hago. Voy recogiendo. No, no se pongáis creativo, estoy grabando así que no. No, tú ponete en creativo que reconozco. No, estoy loco. Igual la hago, hay que subir por una cosa por una. Listo, la hice, sube. Alcanzo, 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 alcanzo. Si alcance, obvio, todo el rato. ¿Qué falta? Tengo hambre. Oh, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. Uno, dos, tres. Oh, cuatro corazones. ¿Tú sacaste la picota, Hugo? No. ¿Quién la tiene? Aquí. Papá. Ya. Eh, vamos a, vamos a alguna parte, a un lugar. Yo tengo un bote. Igual tengo un bote. Ah, no, tú lo agarras. Te veo la lleva. Se ve un poco elaje en el cerebro, pero... Aquí ya. Aquí ya. Hay madera. Ahí rompí el bote, por fin. No, iba a hacer madera para hacerme otro bote. Ups, equipo. No, yo quería romper el bote para... Oye, tiene un H también. No, ¿y tú? No. Todas las cosas están... Murieron, entonces. Ups, una araña. Ya, con esta madera alcanzamos a hacer un bote. Pachas, hay una mina acá. ¿Dónde? Acá, metí para abajo. Ya. Hagamos el tiro en los botes y... Y larguémonos. Dame madera. Toma tu bote. Vámonos. Ya te paso madera. Dale, dale. Oye, me destrozaste mi... Me destrozaste el bote. ¿En serio? Sí. Sí. Ya te coges para allá. Ah. Sí. No, no. Pégale, no. Pégale, pégale. Murió. Ah, tenía una espada de madera. No, no se vale. Toma, la grafting table. Ya, salto. Te ve un whatsapp. Te ve un whatsapp. Te ve un whatsapp. Toma. ¿Dónde está? Se fue para abajo. Mira. ¿Dónde está? Ah, ya le instaló el lugo Toma madera No te alcanza Ya, toma Ahí está Va Hugo, yo sé que tú puedes Vámonos Al infinito y más allá ¿Para dónde sigue? ¿Para dónde sigue? ¿Para dónde va el sentido del agua? Si tomamos con tierra Intentamos de ubicar madera Voy a sacar madera Se veía una isla Hay que quedarse ahí Mira, aquí hay una isla Este es como el spawn Cuando llegamos ¿Qué es el spawn? ¿El spawn? ¡Me estruzaste el bote! ¿En serio? ¿De nuevo? Sí, de nuevo Iré por el puño Listo, me pité tu bote Qué enojado Lo tenías en la mano No Sí En tu inventario entonces Ya saca madera Aquí está el roble también Es madera de Beto No, yo la boto No me sirve ¿Por qué? No es la madera que andaba buscando Tiene que ser de roble O si no, no vale Ah, saqué La de roble estaba ahí en la isla Sí, saqué nomás de Beto Beto ¿Sabes qué, huerco? Si te crucéis de nuevo por mi camino Te voy a matar ¿Por qué? Porque se me cruzó justo cuando estaba picando Estaba sacando el arma Sígueme, Hugo Sí, le estoy sacando el pedazo de árbol aquí Locoflight Estoy sacando el mega pedazo de árbol hermano La bolenta Terrible de pigo Hoy sí Hoy sí Voy a sacar la moneda para la voz campeón ¿Dónde estáis? Me da una moneda para la voz campeón Por favor Mira, veo una moneda Para de la pared Cayeron, me da una moneda Sácatelo Ya te veo Me está troleando el árbol No Voy a descargar el mod Carpinter Es que es una flojera La madera Sin mod, no sirve de nada Puedo descargar el mod Piatur Piatur O no Quiero tener un caballo Espérate, ven Haga una casa por aquí Ya que están achiciendo ¿Dónde estáis? No sé Estaba al lado tuyo recién Me tiré para una cuestión para abajo Si el agua está congelada aquí Hay unos cerdos Hay una cuestión para acá para abajo Hugo ¿Dónde estáis? No sé Aquí en un lago congelado ¡Un creeper! ¿Justo en un hoyo? No 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 Ya bueno, mándame a TP TP Espérate Si hay un lago congelado Y aquí abajo hay un hoyo Ya te vi Ya te vi Ya te vi Quédate ahí Quieto Tranquilo Soy César Millán Vi tu nombre Y ya te encontré Un creeper Un esqueleto Ahí sentí la estallión del creeper Ahí sí ¿Dónde estáis? Ahí estáis Acá, atrás tuyo Amigo Tiene una flecha Tení dos flechas Y me llené en el tercero Yo sé Oh, oh Oh Maldito esqueleto Ven, sígueme Igual lo hacemos Por aquí tengo mi baja Está súper bacán Estoy haciendo la casa Apurate Y cierro Y cierro Y cierro Súbete por acá Súbete por acá El zombie Ya ven Súbete por acá Apurate, apurate, apurate Oh Oh, no está flechando Apurate Cierra, cierra Cierra Apurate Apurate Rompe Ah, la hice Ponle la mesa Que esté ahí Ya, espérate Ah Ah, no importa Cepa Puh Mis palos Mi madera Si es para hacer un ¿Qué me hago? Yo quiero hacerme una picota Para hacerme una espada Yo tengo un pico No La espada ¿Querís más palo? Ah, se ve Oye, ahora dime que se va a escuchar este video No va a ser como el otro Se supone que se va a escuchar No sé Ahí tienes palos Yo tengo ocho palos aquí Ah, yo también tengo ocho Ah Para derroca Toma, ahí tienes tierra No quiero tierra No quiero tierra Gracias Pero huélcate tú Tengo un huevo Tira en el piso A ver qué hay A ver si sale un pollito No pasó nada No pasó nada ¿Qué hora eh? Espera, te necesito Hacerme otra cosa Aquí Ahí 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 Una chita A los kit tools Al igual Queda harto rato Deja una abierta Para la luz Deja un pedazo abierta Para la luz Espera Ya, ahí Ahí nomás Listo ya Ahí vamos a agachar Cuántos de día Cuántos de noche Luego vamos a comprar La captura ahora de video Para hacer los videos Cuando Black Ops Y Ghost También ¿Tenía el Battlefield? No ¿Hugo? ¿Cuatro? Sí, el cuatro Eh... Me la voy a comprar Ah, buena Buena ¿A quién? ¿Va a jugar, po? ¿Por qué es bacán? ¿Por qué es bacán? ¿Sabés qué? Me tinca que un esqueleto De un zombie Pueden entrar Claramente por ahí Deberíamos abrir Una cuestión por el lado Así Así bien de lejos Ahí, mira Justo Bien Ahí se ve como que De noche así Ya Lo tenemos Totalmente Ready Ready ¿Sabés qué? Me está dando Hambre Oh, igual Tien muerto De hambre Muélete, po El esqueleto Ya hago nueve minutos Grabando Pero no me trago En el reloj Bueno Oh Una araña puede entrar Por aquí Claramente Ya Ya Listo Igual Bien grande La casa Acelera con nitroso Monce Estaba jugando Mi hermana Está jugando El Midnight Club Los Ángeles Oye ¿Supiste lo que decían? ¿Qué decían? Que Que GTA V Lo hubiese ganado En venta En E4 Speed De Rival Si solamente El auto Se pudiera Buen nitroso Turbo Y todas Esas cuestiones O sea Turbo Eso se lo puede Buen Pero Es que El nitroso Nada le gana Es muy bacán No vaya a votar Porque se me Oh Ya en ese cofre No lo mueves Porque están Las cosas Buenas Guarda las cosas Vamos a hacer Una cuestión Suicida Saca solamente Una espada Guarda todo Vamos a ir A buscar comida Suicidamente Suicidamente Es de Tía Saca todo Arranquemos De esta De esta Fosilga Oh Arran Oh Me está Haciendo Oh Me va Todo Me cerré Me cerré Sobre ahí De solo Llegué Espera Voy a salir Voy a buscar mis cosas Espera ¿Qué me atacó? ¿Qué me atacó? ¿Qué me atacó? ¿Qué me atacó? Yo fui Si querés Aquí Tenés Morno Listo Maté Maté A la Fosilga Del esqueleto Ya Ya vamos Vámonos Larguemos No hubo Espérate Conozco Los Sueldos ¿Es que nos vayamos de acá? Si Aquí No Y rabio No Vamos a vivir en una hueste nacida En una fosilga Hay más encima en nieve Menos Para buscarnos un lugar más allá Mira aquí termina todo Agarra tu bote El bote Construye un bote Dos bote Dos bote Construye Construye ¿Cómo que estoy haciendo otra cosa? ¿Es que yo voy a elegir toda la casa? No Espérate Estoy cerca Ya lo hice Ya lo hice No hace falta No pote Ahí tienes tu bote Si Reinicia Brutamente La play Oye ¿Qué tiene el cable? ¿Por qué? No El que se pegó Sorry 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 Usted 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 pique Ya Ya ¿Dónde vamos? No sé Tírate aquí en el hielo Tiré tu bote lejos Y tú te ponías encima de él Y corrí No Me quita Pasa un flechazo arriba Mío Y yo lo vi caer en el agua Conozco los cuentos Sobre el futuro Venía atrás mío ¿No? ¿Hacia dónde está? Sigue derecho Sigue la línea del agua Y vaya a encontrarme Derecho Derecho La línea del agua Me va a encontrar ¿Tenía hambre? Poco ¡Salió un pollito! ¡Salió un pollito! La batería de mi compu Espérate Se me está acabando Voy a traer el computador para acá Espérate ¡Salió un pollito! ¿Qué pasó el pollito? ¡Salió un pollito! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.